Hola mozas y mozos, ¿qué tal? Bienvenidos a sábado, Día del Padre, por lo menos aquí en España Y bueno, está todo el sonido así un poco con eco porque estoy en la entrada a punto de irme a casa de Papa Wari y Mama Wari para celebrar el Día del Padre en familia Y la verdad es que hoy tengo un día movidito porque bueno, lo primero que he hecho ha sido limpiar un poquito mi hogar subir un vídeo, ahora me voy a comer y luego voy a recoger así tener Renfe y nos vamos directamente a quedar con unas amigas porque ha venido mi amiga Naomi que está viviendo en Holanda y la verdad es que la vemos muy poquito así que vamos a tener una reunión muy genial y bueno, antes de irme quería deciros el labial que llevo que es el Erotic de L'Oreal ya sabéis que es un tono mate pero no es excesivamente seco, que me encanta, ya os lo he enseñado en algún vídeo y este es el outfit que llevo, tengo aquí a mis perras desesperadas y ya nos vamos llevo esta camiseta, este crop top de H&M, estos pantalones mom jeans de Pull&Bear que se me rompieron brutalmente un día poniéndome de rodillas pero bueno, en fin, ya veré lo que hago con ellos el cinturón es de Stradivarius, así muy cowboy y estos botines que me los habéis visto muchísimo son de Pull&Bear y son comodísimos eh chicas, chicas nos vamos, ay nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos hola Vilma, hola uy, pipi se ha colado Vilma, hola, hola saluda a mis chicas que luego siempre me dicen que te saque más hola, que alegre y contenta estás hoy ay, por dios por cierto, para aquellas que me habéis dicho sobre el cascabel de Vilma le preguntamos al al veterinario y dijo que no había ningún problema que eso de que se quedan sordos es mentira así que bueno aquí está ella, muy pipieta, pero está en locatis, total está muy loca madre mía, que actividad no estás Trastorn que no me muerdas que no me muerdas y esta cabeza tuya a ver, dile hola a mis chicas hola, mirad que bella soy no, no para de moverse, la cámara no se enfoca y esta casita que te ha comprado Mamawari ¿qué tienes ahí dentro? ¿eh? ¿qué tienes ahí dentro? ¿y esto qué es? ah, esto es blandito para tus dientes, ¿eh? ¿qué tienes ahí? ¡uy! te han comprado un huesito esto, esto es lo que tienes que morder con esos dientes de leche diabólicos que tienes bueno chicas, estoy aquí con Vilma y si os fijáis que está bien mi dilatación tiene los ojos tan saltones como yo ¿eh? Vilma cosa está entretenida porque están todas las primas todas aquí pipi, por dios no puedes con tu alma y aquí la estoy achuchando un poco porque es que luego todo el mundo la achucha menos yo ay, déjame achucharte con amor ¿eh? fijaos ya lo alargada que está Vilmitus Vilmi, 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 Vilmitus hojasos estoy muy sexy, ¿eh? este encuadro es el mejor pues nada, estoy aquí en Renfe esperando a que venga sexito si tiene que estar a punto de bajar tiene que aparecer en cualquier momento y vamos a ver dónde aparco porque tenemos que aparcar en otro sitio porque nos vamos a ver con mis amigas en un bar en un bar o una cafetería que no sé exactamente dónde está pero vamos como no me puedo comer el coche tendré que encontrar un sitio donde dejarlo estoy aquí con sexito que ya ha venido y como vengo en casa de mis padres han hecho torrijas torrijas porque torrijas de fondo torrijas porque ya sabéis que es un dulce típico de Semana Santa me parece que sí que es sobre todo se toma en Semana Santa ¿tomas con limón también? no, el limón es que lo he cogido porque no tenía yo en mi casa y me he cogido unos limones no, eso es para nosotros así que Siten va a probar una torrija no tiene cinnamon muy suave sí, es suave como un pancake sí, es que es pan con leche o sea, es un postre muy fácil de hacer yo creo que hasta yo podría hacerlo y no tiene ningún misterio encima no requiere conocimientos de pastelería repostería y lo básico vamos o sea, si sabéis freír un huevo yo creo que podríais freír una torrija como huevo ¿te gusta? con huevo sí pues la verdad es que no lo sé ¿las torrijas llevan huevo? igual llevan huevo pues no lo sé es un huevo es un huevo sí, tal vez tiene un sabor soft y esponjoso como un... esponjoso 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 como huevo como huevo ¿los huevos son esponjosos? bueno, bueno madre mía no que ha sido mamá no, ha sido mamá y Tere estaba practicando empujando el carrito ¿eh? ¿cómo te sientes Tere empujando un carrito? pues me siento muy... mira la ella sin tera a veces y eso que he tenido saurina pero aún así bueno pero bueno te queda muy bien bueno, chicas os presento a Shira que es el bebé de Naomi que le quiero pasar a Shira que le pongo yo esto el padre orgulloso haciendo fotos todas posando para la foto y yo aquí grabando ¡ay, cuánto amor! ¡reunión! ¡reunión! es que no me hemos sanado mi Luca porque como vive en Holanda que te has fue dicho antes pues claro ha sido mamá y todavía no habíamos conocido a su bebé y es que es tan diminuta y tan gona miranda mía floretilla me han dejado a Shira un momentito y yo cojo fatal a los bebés pero es que como se ha despertado ¡ah! ¡Hola! 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 ¡Mis flores! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Soy Shira! acabo de llegar al mundo y estamos aquí de fiesta porque aquí la vente mira bueno mozas hemos venido ya de la reunión con las amigas ¿sabéis? y ahora hemos acabado en mi piso Siten, Esther su churri y yo y aquí estamos porque es que el novio de Esther también es guiri así que estamos aquí tranquilamente los cuatro tomándonos unas copitas que he preparado yo ¿sabéis? con esta tónica azul que es muy molona y oye los vasos quedan muy decorados y nos vamos a poner a bailar bachata salsa y lo que se percibe disfrutar del momento y hacer planes caseros pero divertidos ¿qué os parece? vosotras ¿cuál es vuestro plan favorito de casa? por favor dejádmelo aquí en comentarios ¿cómo enseñar bachata a un guiri? Esther está enseñándole bachata a su chico guiri y están ahí a tope con la copa venga chicos que os grabo un poquito un, dos, tres stop un, dos, tres stop mola mis flores madre mía vaya pintas vaya pintas que llevo disculpad mi mi coleta caída y demás pero es que estoy ya muy cansada en serio el día de hoy ha sido muy intenso hemos hecho muchísimas cosas Esther y Mark ya se han ido a casa y aquí estamos Sexito y yo Sexito y yo creo que básicamente vamos a ver una película y poco más en realidad todavía no sabemos qué película vamos a ver pero yo creo que voy a elegir yo porque al final no sé cómo lo hago pero al final acabo acabo decidiendo yo la peli porque las comedias no me gustan que son las películas favoritas de Sitten y las que más me gustan son las del espacio futuro y todas esas cosas así de ciencia ficción que le voy a hacer temática muy femenina voy a aprovechar para despedirme ya de vosotras y de vosotros muchísimas gracias por verme siempre espero que os haya gustado el vlog de hoy la verdad es que ha sido un vlog con mucho amor porque el bebé de Naomi de verdad es que es tan buena y tan pequeña y tan frágil que desprende mucho amor ella en sí es lo que tiene Shira es un amorcito y nada más la verdad es que estoy súper cansada os envío un beso desde aquí para todas y para todos y os veo mañana en el próximo vídeo ¿vale? chao